Vamos a hacerle entrega... ¡Colombia! ¿Dónde está Perú? ¡Júbal! ¡Bolivia! ¡Ecuador! ¡Panaguay! ¡República Dominicana! ¡Argentina! ¡Panaguay! ¡Brasil! ¡Aquí! ¡Chile! ¿Están todos, no es cierto? ¿Todos, sí? Bien. Vamos entonces, en el día de hoy, a hacerle entrega oficialmente del perdón de la pastoral de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ponen atención a las comunidades, Colombia, Haití, Perú, Bolivia. Este perdón lo pueden tener también las comunidades. Entonces, tienen que solamente solicitar un perdón para que le represente en los actos públicos que tengan ustedes, como también en los actos que hacen en su Iglesia. Entonces, vamos a hacerle entrega oficialmente el perdón de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Pastoral de Migrantes. ¡Aplausos! 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 Un buen aplauso para la Pastoral de Migrantes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Hola, buenas tardes Yo soy el Padre Eduardo Padre Bueno, damos las gracias Vamos a pedir que lo bendiga Para que presida cada misa Cada celebración que se realice en la parroquia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor bendiga Amén Muchas gracias Fuerte aplauso a la pastoral Bueno, ahora les voy a contar ¿Qué significa esto? Pastoral de Migrantes Que significa Gracias a ti En idioma africano Cualquier origen africano Ahora Nuestro slogan es Por un Cristo que viene de lejos Así que cada uno de los hermanos Que no son de nuestro país O de Santiago Que llegan acá Son un Cristo Un aplauso para cada uno De los Cristos que está aquí Resultando a cada país Por ejemplo Todo mi equipo que está aquí Amigos de la pastoral Muchas gracias a todos por estar acá Y felicitas del Padre Y gracias a la municipio Muchísimas de la pastoral